Gusto en saludarlos aquí Vamos a esperar a que se sigan conectando Los demás Y vamos a estar contestando Algunas preguntas Y pues A comentarles lo que sucedió con la cuenta Hay que esperar un poquito más a que se Que se conecten, aún son poquitos Vamos llegando casi a dos mil Que se están conectando Y bueno vamos a empezar a contestar Algunas preguntas que nos están haciendo Todos los que nos están Mandando o comentando Sus saludos igualmente Muchos saludos Que tengan una excelente Una excelente noche Y bueno no me había conectado Porque me habían Hackeado esta Esta cuenta de Instagram Y bueno ya gracias a A los que estuvieron aquí Al pendiente apoyándonos Y bueno pues Pues ya tomando Muchas medidas de seguridad Y bueno pues Aquí Vamos a empezar a leer Algunas preguntas Saludos Hasta Hasta Texas Igualmente Aquí de Ciudad de México Me preguntan ¿Cuándo es mi siguiente pelea? Todavía no tengo nada concreto No No me han hablado mi empresa Pero ya estamos empezando A retomar los entrenamientos Y bueno En cuanto ya tengamos una fecha Vamos a A sabérselas Llegar Con cuándo y con quién Vamos a A enfrentar Y bueno pues Estábamos Estarles dando ahí Algunas publicaciones Entrenando Y demás Me preguntan Que para cuándo Contra el Mandíbula de cristal Bueno pues Yo ahora sí que Estos ya son Términos Con 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 Empresas Y bueno pues Si me dicen Que es contra él Pues nos vamos a preparar Para dar una buena pelea Un gran espectáculo Y no Nada más contra él Sino contra el que sea Con el que Me pongan enfrente Vamos a dar lo mejor Buenas noches Igualmente Apoyo desde aquí Desde la ciudad de México Para todo El mundo Para todos Los lugares Que me muestran Su apoyo De cariño De De confianza Hacia mi carrera Y pues También les mando Cordiales saludos A todos los que me mandan Sus saludos No me No me puedo Estar leyendo Uno por uno Porque son muchos Son muchos Los que nos están Comentando aquí Me ponen aquí Que le pegue a Ryan Que me dan su dirección Pero Pues no No es necesario Se los agradezco Y ahora sí que Espero que se pueda Dar esa pelea En un futuro Me ponen Que soy grande Muchas gracias Y vamos a seguirnos Preparando para Para todo lo que venga O sea Con Ryan O sea Con Heini O sea Con Cambosos Con quien sea Con cualquier 135 Que está ahorita En la actualidad Pues me gustaría Enfrentar Bueno pues también Quiero darles las gracias A Mesec Por el apoyo Por todo Lo que me ha brindado Y bueno Y bueno aquí estamos Igual le vamos a responder De la De la mejor manera Como él nos ha respondido También quiero hacerles Una cordial invitación A que A que sigan A A Esperenme A ver ahorita Les digo A Nerdy NRA Techet Es un buen Cantante Los invito a que Lo sigan La verdad Que tuve la oportunidad De conocerlo Y Y bueno Se los recomiendo Que escuchen Su música Totalmente Igual a A Danny Golf Igual Se los recomiendo Es un buen Chico Igual tuve El gusto De conocerlo Aquí en los comentarios Se los vamos a dejar Para que Para que lo sigan Amigos Por favor Igual a A Mesec Para que lo sigan Y ahí Vamos a estarles Dando Sorpresas Ahí con Con Mesec Van a Vamos a sacar Buenas cosas Vamos a hacer Un buen Proyecto Y Invitarlos a que A que nos sigan En nuestras Próximas Peleas Nuestros próximos Compromisos Vamos a seguirnos Preparando Para lo que Vengan Y bueno Aquí ya estuvo Ya les Comenté El por qué No sabía Nada de mi Después de la Pelea De De Yerbonta Fui Fui Víctima Víctima Del hackeo De muchos Que yo creo Que ustedes Han sido Y bueno Pues Cuiden 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 Mucho Sus Sus Cuentas Tengan Muchos Medios De seguridad Y demás Para que no sean No sean Víctimas Que voy a contestar Algunas preguntas Que aquí Me están Contestando Me pregunta Que si Que si Vi a Brandon Moreno No 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 lo vi No tuve la oportunidad Estaba Aquí arreglando Lo del Instagram Para poderlo Recuperar Y no tuve Oportunidad De poder Ver a A Brandon Moreno Que es de UFC No tuve La oportunidad De poderlo Apreciar En su pelea Igualmente Saludos Desde Ciudad De México Saludos Treviño Saludos Bueno pues Eso fue todo Amigos Y bueno Esperen Más publicaciones Y más contenido De mi Y les mando Un cordial saludo De parte De su amigo Isagel Pitbull Cruz Gracias